Hey, buenas a todos gente, yo soy Walkeek y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conseguir la nueva skin gratis del día del trébol que es el día de hoy por cierto, día 17 de marzo, domingo que no os lo dije, día de San Patricio, felicidades a todos los que se llamen Patricio pero bueno, no me voy a enrollar mucho y sin más dilación, comenzamos con el vídeo Gente, ya estamos por aquí y en el día de hoy os voy a decir cómo podéis ganar bueno, cómo podéis conseguir la nueva skin gratis, totalmente gratis de el tío este, no sé cómo se llama, Golden's Macgrossom no cómo se llame, no lo sé pero bueno, hoy os voy a enseñar cómo podéis ganar esta skin totalmente gratis y ojo porque se consigue jugando partidas eso sí, se consigue jugando partidas, eso ya os lo puedo adelantar por aquí que va a ser de esa manera como se puede conseguir vamos a jugar una partida mientras os cuento todo porque efectivamente, a ver, qué decir, ¿no? esta skin se va a conseguir mediante los creadores de contenido ya sabéis que muchas skins nos dan la oportunidad a nosotros de conseguirla, bueno, de conseguirla antes y de regalarosla a vosotros pues, ¿qué creadores? bueno, vamos a empezar por ahí ¿qué creadores pueden conseguir esta skin? pues, pueden conseguir, pueden regalar esta skin los creadores de tier 2 y tier 3 yo estoy en tier 1, por tanto, no puedo conseguirla pero ojo porque también podréis conseguir este emote creo que es ese emote, bueno, no lo sé cuál es pero, aparte, también os regalarán un emote totalmente gratuito bueno, si ganáis una partida, lógicamente también sortearán emoticonos está bien, no sé, si alguien quiere emoticonos está bien yo puedo regalar 5 emoticonos de estos pero tengo que decir que yo no los voy a regalar porque la verdad, un emoticono decirme por los comentarios si os gustaría conseguirlo pero, es un emoticono sin más no es especial ni nada de eso por tanto, yo no voy a participar ¿cuándo podréis conseguirlo? desde el día 17 hasta el día 21 de marzo por tanto, actualmente el evento ya está activo hasta el día 21 que sería el jueves por si alguno no se ubica a los días pues, ya os digo, el día de semana que sería el jueves simplemente, esa es la información que tenemos hasta ahora de, bueno, de esa de ese tema, ¿no? del tema de la skin también los emotes, lógicamente, será del 17 al 21 los emotes no creo que lo podéis conseguir sinceramente, yo no lo creo por una sencilla razón y es que no creo que muchos creadores vayamos a regalar el emote yo, por ejemplo, no lo voy a regalar pero bueno, habrá otros que a lo mejor sí, no lo sé depende seguramente si llegáis a un streamer y le preguntáis que si os puede regalar el emote puede que seguramente os diga que vale que os lo regala sin problema porque si no va a participar pues ¿para qué lo quiere, no? pues seguramente os lo puede regalar de gratis pero ojo porque os voy a decir ahora mismo ¿qué requisitos tenéis que hacer para ganar este emote? simplemente los requisitos serían jugar una partida una partida en el mapa que elija el streamer o sea no hace falta que sea una partida de un mapa concreto ¿no? como ha pasado en algunos otros eventos este esto sí que sería el mapa que quiera el streamer que ya os digo yo que será loco seguramente pero bueno esto sería todo lo de este evento ya no sabemos mucho más creo que hasta ahí estaría el tema del evento no sé que os parece sinceramente a mí me me gusta bastante que regalen la skin pero ya no me gusta bastante lo del tema del emote yo solo puedo regalar el emote por tanto al final no voy a regalar o sea que bueno pero nada clasificamos por aquí y os voy a decir un creador de contenido que sí que va a regalar la skin que sé que va a regalar la skin en su canal de Twitch que sería Gerian Games Gerian Games no sé si lo conoceréis podéis buscarlo en Twitch será uno de los creadores de contenido que regalarán las skins que es tier 3 y podrá regalar 5 skins los tier 1 podrá regalar una y los tier 5 los tier 5 sí los tier 3 podrán regalar 5 5 skins pues nada así esto sería todo gente no creo que haya mucho más que decir creo que será eso todo lo que os he contado cualquier duda dejármela por los comentarios y bueno yo no regalaré nada como os he dicho no regalaré nada porque no me merece la pena regalar nada o sea no me no quiero regalar un emote la verdad no me no quiero regalarlo sin más pero bueno vamos a seguir jugando la partida y esto sería todo no sé que os ha parecido este vídeo yo os digo mi opinión es que deberían dejarnos a todo regalar al menos una skin la verdad una skin aunque sea molaría por ejemplo que pudiéramos regalar en vez de 5 emotes una skin solo y por ejemplo los tier yo diría que los tier 2 deberían regalar pues ostras no me lo puedo creer los tier 2 deberían regalar 5 skins luego los tier 3 deberían regalar 10 y los tier 1 al menos una estaría muy bien digo yo pero bueno vamos a darle por aquí vamos a reclamar la recompensa 70 espaditas por aquí luego 45 más por aquí ojo ni tan mal ni tan mal pronto haré un vídeo seguramente tirando a esta tabletita de aquí que oye no está nada mal pero bueno la skin sería esta que no os la he enseñado está de aquí no sé dónde está yo creo que no la tengo ya que no tiré a esa ruleta pero bueno no es una skin exclusiva creo que esta no es creo que esta no es la verdad no sé dónde está vale aquí esta sería la skin gente y bueno qué decir no es una skin exclusiva no es una skin que solo vaya a poder conseguir la gente que gane las partidas de los streamers ya que bueno al final será una una skin que la puedes conseguir aquí en esta ruleta por cierto esta skin que no os lo he dicho si se juega por partidas es el mapa que quiera pero también se puede jugar por sorteo o sea poner un comentario en el chat y el youtuber lo la regalaría pero bueno vamos a ir por aquí a jugar una partidita reclamamos 45 espaditas ojo que me estoy forrando a las espaditas y por cierto también relacionado con esta skin tenéis por aquí dos emotes que podéis conseguir totalmente gratis jugando este evento y oye también vais a conseguir 40 gemas que no está nada mal y nada gente yo me no quiero decir mucho más no sé qué os ha parecido el tema de que gente por qué me podéis explicar por qué aparecen las primeras skins épicas no lo entiendo la verdad no sé qué opináis gente yo dejadme por comentarios si os gustaría conseguir esta skin yo como os digo no la puedo regalar ojalá poder regalar a la isla pero no me deja Stumble esta vez no nos deja a los tier 1 regalarla y bueno a ver si pronto pues llega otro evento y ya os podré regalar las skins ojalá no pero bueno gente yo no me voy a enrollar mucho nos vemos en la próxima chao chao chau chau ¡Gracias!